Estamos con Nico Damonte, que bueno, tiene una propuesta, bueno, obviamente siempre tiene propuestas él, pero esta vez tienen que ser diferentes, tienen que ser vía online. Contame un poco de qué se trata. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, sí, exactamente, nos estamos adaptando a la virtualidad y bueno, un poco como te comentaba, como no sabemos en realidad cuándo se van a poder volver a las clases presenciales de nada, en este caso particularmente a las clases de teatro, que nada, obviamente que extraña un montón y también mucha gente está extrañando eso, como que estiramos un poco, ver qué pasaba, qué pasaba, vemos que va a seguir para un rato más. Así que bueno, la idea de la propuesta es justamente clases de teatro, que bueno, es medio raro, teatro online, digamos, vamos a decir clases de actuación, bueno, a través de, sí, de la modalidad online. Bueno, contame, ¿para quién está destinada esta clase o estas clases virtuales? ¿Para quién están destinadas y qué necesitan para inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer para ser parte de estas clases? Bueno, en realidad nosotros con el grupo de niños y adolescentes venimos trabajando prácticamente desde que arrancó esto, digamos, de que se cortó, seguimos trabajando. Así que bueno, por un lado están esos grupos que están funcionando y si alguien se quiere sumar, también lo puede hacer. Y en realidad lo que proponemos ahora es un espacio de teatro por ahí más recreativo. Cuando me refiero a esto, digamos, es ir más a la práctica y no tanto a la teoría, que sea como un espacio para distenderse, de diversión, de encuentro también, de que también es muy necesario ahora y no perderlos, pero para adultos. Hace un tiempo, ahora más o menos un mes, hicimos tres encuentros virtuales, que no lo difundimos, fue como entre gente por ahí que estaba anotada en otro momento. ¿Cómo funcionó? Porque era medio también una prueba piloto, a ver qué pasaba. Bueno, lo abrimos como a la comunidad ahora, toda. ¿Y desde cuándo se va a hacer? ¿Cómo va a hacer la gente para inscribirse? Bien, arrancamos en julio, así que nada, muy pronto, la semana que viene, se pueden contactar conmigo a través de mi Facebook o mi celular, 2474-660613. Ah, y lo que me parece importante aclarar, que es para adultos con o sin experiencia. Así que nada, cualquiera se puede sumar. Y nada, básicamente lo que necesitan es conexión a internet y un celular o una compu que permita eso. Después, si lo saben conectar o el programa o no, no hay problema, porque también ya hemos dado medio ahí unas indicaciones por llamada y explicando, bueno, apretá acá, apretá allá, y se logra, es posible. Totalmente. Nico, algo que me quedó allí, digo, ¿cómo se hace para, de alguna forma, no, explícalo brevemente, para enseñarle al otro de manera virtual a un adulto? Digo, es raro, ¿no? Sí, es muy raro, muy raro. Estamos creo que todos aprendiendo, tanto a enseñar como a aprender. Por ahí, al principio, requiere por ahí una voluntad y un esfuerzo de estar sentado, porque, digamos, estar sentado o moviéndose, pero en frente a una pantalla, también esta exposición que genera, ¿no? Estar una, nada, ahí a una cámara que muchas personas no están acostumbrados. Incluso, nada, es difícil porque, aparte, también ahora está que por ahí la clase se graba, que no, y uno se ve después, como que eso queda y decís que... Bueno, nada, son un montón de cuestiones, un montón de preguntas. Pero, bueno, nada, se puede, es posible, funciona. Obviamente que no se dan los mismos contenidos o no se dan de la misma manera que lo daríamos en una clase presencial, pero, bueno, sirve, funciona y con el tiempo se va volviendo ameno. Yo creo que es algo que ya vino para quedarse. Sí, toda persona que le haga una entrevista con respecto a las actividades que están realizando y cómo se empezaron a dar cuenta de que necesitan esta herramienta, dicen lo mismo, ¿no? Opinan esto, ¿qué vino para quedarse? Sí, es que justamente eso, es una herramienta más. Hay mucha controversia en cuanto al teatro, porque el teatro sí o sí es en el encuentro con el otro, en el mismo espacio. Por eso, bueno, esto es como un híbrido, ¿viste? Una mezcla de cosas. Pero yo creo que sí, que vino para quedarse porque tiene ciertos pros y ciertas cosas que, nada, que están buenas. Hay que tomarlas, como esto mismo, un algo más. Bueno, Nico, entonces reiteramos, tenemos clases de teatro para adultos, ¿desde cuándo? Desde el jueves, va a ser el encuentro de los jueves a las 7 de la tarde, arrancamos en julio. Nada, se pueden contactar conmigo para pedirme un toque más la data y cualquier pregunta que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!